Recorde a un coraje iría, mi querido no le haría. Recorde a un coraje iría, mi querido no le haría. Recorde a un coraje iría, mi querido no le haría. Recorde a un coraje iría, mi querido no le haría. Recorde a un coraje iría, mi querido no le haría. Onde ti, tonnega ti, duna fe mawe enda komi Mu, mu po kwayai, omu ni le nokonginuti Tebo calo mu panomi, teblu ni li mu po kwayai Noparende te wole, boati koye roo yi so soo Oparende mo parei, pwaitu koutu teno mi Oyi de mo parei, muhalo buye kumi, palo muro balo no mi Mu, mu po kwayai, siwetu ni mukidani Tbo calo mu panomi, onde ti, tonnega ti, duna fe mawe enda komi Mu, mu po kwayai, omu ni le nokonginuti Tbo calo mu panomi, teblu ni li mu po kwayai Mu, mu, mu kwayai, omu ni le nokonginuti Mu, 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 mu Mu, 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 mu mu, mu mu, mu 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 Música 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video